hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta receta ya que es un clásico en cuestión de gelatinas pero en esta ocasión lo vamos a hacer en una versión económica para que no tengas ningún pretexto para que la puedan disfrutar sobre todo por si no puedes encontrar fácilmente lo que son las leches condensadas las medias cremas leches evaporadas entonces en esta ocasión será muy sencillo de conseguir todos los ingredientes para esto vamos a necesitar gelatinas de sabores esta es de las que se preparan en agua y es de las que rinden para un litro de agua de estas vamos a necesitar cuatro y van a ser en diferentes sabores dependiendo los que a ti te gusten pero te recomiendo que sean colores que contrasten entre sí para preparar estas gelatinas vamos a necesitar 10 tazas de agua ahora para la parte de afuera vamos a necesitar gelatinas que se preparen en leche también en un litro de leche cada paquete deben de rendir y pueden ser en sabor en mi caso de rompope pero tú puedes utilizar de coco de vainilla o del sabor que más te guste vamos a ocupar para preparar estas solo cinco tazas de leche vamos a comenzar en mi caso voy a desmoldar las gelatinas para cortarlas entonces estas gelatinas de colores voy a ponerlas en estos recipientes los cuales voy a engrasar pero si tú no los piensas desmoldar no hay ningún problema ahora por otro lado voy a calentar una taza y media de agua en esta taza y media voy a diluir lo que sería el sobre de gelatina de cualquier sabor y ya que lo tenga bien bien disuelto le voy a agregar una taza más de agua al tiempo o fría esto es para que nuestras gelatinas estén cuajadas en un menor tiempo vamos a revolver muy muy bien vamos a tapar y lo vamos a meter a refrigerar esto lo voy a hacer con todas todas las gelatinas de igual manera voy a calentar una taza y media de agua ahí voy a diluir la gelatina y después agregaré una taza más si puedes notar solamente estoy haciendo las gelatinas en dos tazas y media de agua es decir no vamos a hacer nuestras gelatinas en las cuatro tazas que nos pide la receta o la envoltura de nuestras gelatinas de esta manera quedarán un poco más firmes y las podrás cortar perfectamente bien ya están las cuatro listas yo te recomiendo que busques lo que son recipientes con tapa para que no tengas ningún problema ni ocupen mucho espacio en tu refrigerador vamos a meterlas a refrigerar durante dos horas o hasta que las gelatinas estén completamente firmes después de este tiempo vamos a engrasar nuestro molde este que yo tengo mide un poco más de 9 pulgadas de diámetro y 3 de profundidad aquí te voy a dejar las medidas exactas vamos a engrasarlo muy muy bien con aceite de cocina no es necesario que sea aceite en spray puede ser líquido y con una servilleta la vamos a esparcir perfectamente bien por todos los detalles de nuestro molde vamos a meterlo a congelar para que el aceite no se vaya a mezclar con nuestra gelatina por otro lado vamos a poner a calentar lo que sería nuestra leche solamente vamos a calentar la mitad que serían dos tazas y media o tres y vamos a vaciar ahí cuando esté bien bien caliente nuestra leche el contenido de los dos sobres de gelatina en mi caso de rompope vamos a revolverlo muy muy bien para que nuestra gelatina se pueda integrar con la leche y recuerda que la leche no debe de estar hirviendo debe de estar sólo muy caliente ya que tengamos bien disuelta nuestra gelatina le vamos a agregar el resto de la leche que haya reservado puede estar fría o puede estar al tiempo de esta forma lograremos que la mezcla para nuestra gelatina se puede enfriar mucho más rápido entonces vamos a integrar ambas leches y cuando estén totalmente integradas vamos a quitar del fuego vamos a dejarla que se enfríe fuera de la estufa y te recomiendo que la estés moviendo de vez en cuando de esta manera se podrá enfriar mucho más fácil y mucho más rápido y también permitirás a que no se comience a cuajar este proceso va a durar un aproximado de unos 40 minutos una media hora a 40 minutos pasando este tiempo y cuando nuestra gelatina de rompope esté fría o esté al tiempo por lo menos que no esté caliente vamos a desmoldar ya nuestras gelatinas de colores y las vamos a ir cortando así como lo puedes ver en cubitos pero si tú no quisiste engrasar los moldes no hay ningún problema también lo puedes hacer directamente en lo que sería nuestras recipientes con la ayuda de un cuchillo de los de comida de los que utilizas para comer regularmente estos que no tienen mucho filo para que no vayas a echar a perder tus recipientes como puedes ver es súper sencillo únicamente haciendo líneas a lo largo de tu molde y después haciendo las otras líneas de manera transversal para formar los cubitos vamos a sacar el molde de nuestro congelador y vamos a vaciar un poquito de la mezcla de nuestra gelatina de rompope esto es para que al momento de desmoldar no queden hoyitos en la parte de arriba vamos a agregar un poco de las gelatinas tienes que tener mucho cuidado para que no caigan gelatinas de un mismo color en un solo lado para que todos los colores se distribuyan muy muy bien y tu gelatina quede súper linda vamos a agregar entonces un poco de cubos de las gelatinas de colores y vamos a ir intercalando agregando también lo que sería la mezcla de nuestra gelatina base o la gelatina de rompope trata de no ponerle mucha gelatina de rompope ya que si tú le agregas mucha antes de los cubitos eso hará que los cubitos floten y al momento de que la desmoldes en la parte de arriba no se van a ver o no se van a lograr ver todos los cubitos esto lo vamos a hacer hasta llenar todo todo nuestro molde y cuando esté listo lo vamos a tapar con papel aluminio y lo vamos a meter a refrigerar esto también lo puedes hacer en moldes individuales realmente quedan súper lindos estos no son necesarios desenmoldarlos por lo tanto no se vamos no vamos a ponerle aceite y cuando tengamos esto ya también podemos taparlo y meterlo a refrigerar en el caso de la gelatina grande va a ser un aproximado de unas cuatro horas o hasta que esté totalmente firme y si lo vas a hacer en vasitos será con una hora y media o dos horas después de este tiempo vamos a sacarla y como hemos engrasado nuestro molde no tendremos ningún problema al momento de desmoldar únicamente vamos a despegar de las orillas y del centro en el caso de que también sea un molde de rosca el que vas a utilizar y después únicamente será desmoldarlo en el plato en donde lo vayas a servir como puedes ver queda súper súper linda esto es lo que te comentaba de que se logren ver los cubitos por la parte de arriba ya que si tú le agregas mucho mucho de nuestra gelatina base o la gelatina que tú le vayas a poner de leche lo que va a hacer es hacer que floten los cubitos de colores y no se van a ver en la parte superior espero que te haya gustado muchísimo esta receta obviamente la receta tradicional ya la tengo disponible en el canal te la voy a dejar aquí en las tarjetitas o al final como sugerir como un vídeo de sugerencia obviamente la tradicional queda súper súper rica por toda esa combinación de leches y crema que lleva obviamente la textura es mucho más suavecita mucho más cremosa pero ésta también va a quedar muy muy rica sobre todo esta con combinación de rompope a mí me gusta mucho como queda como te comentaba la gelatina base puede ser del sabor que tú desees si la quieres blanca puede ser de coco o puede ser igual de amarilla pero en sabor vainilla o la puedes hacer en fresa de cualquier sabor de gelatina de leche la puedes hacer y te va a quedar súper súper rica obviamente esta es la versión económica porque son solamente gelatinas agua y leche lo que vas a necesitar por lo tanto no vas a gastar mucho el procedimiento realmente no es muy laborioso hay personas que no pueden conseguir por ejemplo la grenetina o no pueden conseguir algún tipo de leche o de crema que se utiliza para hacer la gelatina de mosaico tradicional entonces espero que te haya gustado muchísimo esta receta que te haya servido si este es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es lisi y te recuerdo que subo vídeos todos los días jueves suscríbete al canal y dale like a este vídeo y no te olvides activar las notificaciones para que el sistema te avise cada que subo un nuevo vídeo te envío muchísimos besos y muchas bendiciones nos vemos a la próxima bye